Deberías haber aceptado mi oferta, James. La ejecución comenzará sobre las once de la noche. Todo su esfuerzo se centra en una cosa. Convencerle a usted de que está loco. Y que no puede ser ejecutado bajo la ley de este estado. Necesito saber su decisión no más tarde de las cuatro, pero para cumplir el programa. ¿Edward? Le haré unas preguntas. Verá, James. Soy un demonio. Los demonios no existen. ¿Y Edward Wayne? Nosotros lo poseemos. ¿Nosotros? Antes de terminar con él, pensará que el verdadero asesino es usted, no él. Dame algo para que pueda creerte. Demuéstrame lo que eres. Seguro que es una coincidencia, Jimmy. Quiero hablar con Edward. Está escuchando. No puedo pararle. Necesito que vea algo. Lo encontramos mientras vaciábamos la celda. Parece que tiene usted un fan. ¡Ayúdeme! Edward, te juro que lo intento, pero responde a mis preguntas. Tienes que decirme la verdad. No me dejas entrar. Oblígalo. Haz que se vaya. ¿Sí? No. Está empezando. Lo está sintiendo. Lo sientes, James. Es el momento de que te contemos exactamente lo que queremos que hagas. No. 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 Gracias por ver el video